Elaboración de cotización de compra Para elaborar una cotización hay que seguir los siguientes pasos. Abrir el menú de opciones y desplegar administración de la cadena de suministros. Buscar la opción elaboración de documentos y ahí el catálogo de cotizaciones. Para abrirlo damos clic sobre el nombre o el folder del lado izquierdo. Nos abrirá una pestaña en la parte superior del área de trabajo que indica el nombre del documento. En la ventana de abajo despliega los campos a llenar para poder elaborar el documento dividido en tres pestañas. En la pestaña de datos solicita los generales del proveedor. Primero debe seleccionar la serie de facturación dando clic sobre el botón de serie y seleccionándola o tecleando directamente el número del consecutivo de la serie. Para seleccionar al proveedor podemos dar clic sobre el botón y buscarlo mediante los filtros que muestra. También podemos introducir el número consecutivo o podemos escribir cualquier referencia del nombre del proveedor. Automáticamente veremos los generales completos y enseguida vemos la fecha de la orden de compra que se puede modificar y un campo para capturar el número de orden de compra. Del lado derecho está el recuadro de detalles en donde se podrá modificar la fecha de entrega y marcar si la misma será parcial. Seleccionamos el proyecto dando clic al botón o tecleando el número de consecutivo. El agente de ventas y el tipo de moneda con el que vamos a realizar el documento. En la pestaña partidas debes elegir las partidas o artículos que están involucrados en la cotización y seleccionarlos. Puedes capturarlas directamente conociendo el nombre corto o buscar uno a uno por medio del botón de artículo. Existe un botón para eliminar las partidas que ya no se requieran o un botón de editar con el que puedes modificarles el precio, la cantidad, los descuentos o la referencia a varias partidas al mismo tiempo. Debajo de estos dos botones están los recuadros más en donde se puede ver el tipo de moneda y la utilidad que se consigue en el documento. Del lado derecho muestra el desglose total y nuestros artículos cotizados. Por último, la pestaña referencias nos sirve para anotar cualquier observación o información adicional referente al documento que estamos elaborando, ya sea en la cabecera o como notas generales. Veremos de nuevo el total. Seleccionamos las formas de pago y la dirección de entrega. Al terminar, debes dar un clic en el botón guardar que está en la parte de abajo del área de trabajo y te dará un número de folio con el cual identificarás el documento. Te preguntará si deseas verlo en PDF y si es así, deberás dar clic en el botón aceptar. ¡Gracias! ¡Gracias!